Hola, sé bienvenida, sé bienvenido a este tercer programa de la temporada de otoño de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, nuestra OFUNAM, aquí desde la sala Nezahualcóyotl. Todos conocemos a Mozart, estamos familiarizados con su leyenda porque, por supuesto, tiene tantos elementos fascinantes que no hay manera de sustraerse a su personaje. Como un ejemplo nada más del amplio registro del tremendo espectro de la presencia de Mozart hoy en el siglo XXI, siendo que él nació a fines del siglo XVIII, bueno no nació a fines pero nació en 1756 y murió, digamos, todavía dentro del siglo XVIII. Nació en Salzburgo, Austria y fue un niño prodigio. Su papá lo inició en la música cuando tenía apenas tres años y antes de los diez ya había compuesto, imagínate, su primera sinfonía. Hizo muchas giras por las cortes europeas, siendo un niño, y se fue empapando de los diferentes estilos musicales de Europa. Hoy nos vamos a enfrentar a su trabajo, pero antes de entrar directamente a hablar de la obra, te quiero dar un par de ejemplos muy sencillos que ilustran el espectro amplísimo que abarca su presencia hoy en el siglo XXI. Su presencia es tan relevante que está, por ejemplo, en el cine. Pienso en la película Los discursos del rey. Para tratar el problema del lenguaje del rey Jorge VI del Reino Unido, se utiliza la obertura de la ópera Las bodas de Fígaro, de Mozart. Y también en la publicidad está presente. Una conocida marca de comida rápida anunciaba sus papas fritas con el dueto de papagueno, papagena de la flauta mágica, también de Mozart. Son solamente ejemplos del enorme abanico, del amplísimo espectro de la presencia de Mozart en nuestros días. Decía que nos vamos a enfrentar a una obra de él que no es del todo conocida, no es muy frecuente en las programaciones de conciertos. Me refiero a la serenata para alientos número 10, en si bemol mayor, K361, gran partita. Serenata, como su nombre lo indica, pues tiene que ver con estas visitas musicales que hacían los caballeros a sus damas, siempre al aire libre. Y es una palabra que viene del italiano sereno. Aunque admitían cualquier instrumento, en términos generales los alientos serán los privilegiados, digamos, para tocar serenatas, porque mantienen su potencia a la intemperie. La serenata que vamos a escuchar hoy la compuso Mozart entre 1781 y 1782, cuando él se encontraba en Múnich para las presentaciones de su ópera Idomeneo. Y he dicho que la conocemos como gran partita. Este adjetivo gran puede tener algunas explicaciones, no lo puso el compositor, sino algún editor. Por un lado, se refiere a que está compuesto de partes independientes entre sí y que tienen su propia personalidad, pero también forman un tapiz en conjunto. Y el adjetivo gran puede referirse, no lo puso Mozart, pero puede referirse por una parte a los siete movimientos de los que consta esta obra. Son muchos, en general eran menos, digamos. Y por otro lado, también a la alta dotación de instrumentos que demanda. En ambos casos, tanto el alto número de movimientos como la gran dotación instrumental, nos hablan de que era una obra muy ambiciosa de Mozart. Y ahora vamos a hablar de los movimientos de la obra. Entonces ya he dicho que son siete. Largo, molto alegro. Minueto 1, alegreto. Adagio. Minueto 2, alegreto. Romanza, adagio, alegreto, adagio. Tema y variaciones. Finale, molto alegro. Te invito a que te imagines esta serenata de siete partes como si fuera una exposición de pintura. Y estuviéramos viendo siete cuadros independientes entre sí, pero que conforman una unidad armónica. Cada uno de ellos remite a los valores del periodo clásico, del periodo de Mozart, pero también son independientes entre sí y cada uno tiene su sello personal. Así que no me queda más que decirte, vamos de una vez a escuchar a los alientos de nuestra OFUNAM de la mano del director huésped, Luis Manuel Sánchez. En el programa de hoy escucharemos de Mozart la serenata para alientos número 10 en sí bemol mayor K361, conocida como gran partita. Y la escucharemos con una dotación de dos oboes, cuatro clarinetes, dos fagots y cuatro cornos más un contrafagote. En esta obra Mozart no buscó deslumbrar con la exhibición del contrapunto o con la complejidad formal. Sin embargo, la variedad y la exploración del timbre de los instrumentos la vuelven insuperable. El compositor nos ofrece aquí contrastes de color. Con los tonos oscuros y brillantes de los alientos, presenta, por ejemplo, momentos formales en el primer movimiento, mientras otros de gracia y danza en los menuetos. El tercer movimiento, Adagio, es de los más famosos de esta obra. Muchos quizá lo recuerdan porque aparece en la película Amadeus de Milos Forman de 1985. Casi al inicio de Amadeus, su colega compositor Antonio Salieri recuerda cómo quedó prendado de la melodía del oboe y del clarinete porque parecía escuchar la voz de Dios. Amén. 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 Pues qué delicia haber escuchado esta serenata mozartiana. Y este personaje sigue absolutamente vigente debido a muchos factores. Por supuesto su genio que no tiene comparación. Pero además por su precocidad que ya comentamos previamente. También a su tremenda fertilidad escribió más de 600 obras y murió a los 35 años. Estos factores se combinan junto con muchos otros para que Mozart esté cerca de nosotros. A pesar del paso de los tiempos. Haydn quien fue su contemporáneo y conocemos como el padre de la sinfonía. En algún momento le escribió una carta al padre biológico digamos al padre real de Mozart. Y le dijo yo no conozco a ningún músico que se parezca al hijo que usted tiene. Y sí es que quién se le puede poner frente a frente a Mozart con esas credenciales. Bueno pues nos vamos pero no quiero dejar de mencionar que el artista plástico. El pintor Mark Rothko nacido en Letonia pero quien desarrolló su obra en Estados Unidos. Dijo alguna vez que él se había convertido en pintor porque quería acercar el arte plástico a la contundencia emocional de la música. Y Rothko acomodaba en sus cuadros las figuras, los colores, las formas como si estuviera componiendo música. Al menos así se le puede interpretar. Los colores y las formas tienen su existencia independiente pero al mismo tiempo forman un conjunto. Así que ya que habíamos hablado de pintura y de una exposición de siete cuadros. Pues me pareció que quizá este ejemplo ayudaba a enriquecer. Pues no me queda más que agradecer tu presencia aquí y te tengo una gran noticia. El próximo sábado 30 y domingo 31 de octubre volvemos a los conciertos presenciales. Estamos felices por ello. Te tengo que advertir es con un aforo reducido pero regresamos a la sala Nechawalkoyotl. Así que aquí nos vemos dentro de ocho días. El próximo sábado 30 de octubre volvemos a la sala Nechawalkoyotl. El próximo sábado 30 de octubre volvemos a la sala Nechawalkoyotl. El próximo sábado 30 de octubre volvemos a la sala Nechawalkoyotl. El próximo sábado 30 de octubre volvemos a la sala Nechawalkoyotl. El próximo sábado 30 de octubre volvemos a la sala Nechawalkoyotl. El próximo sábado 30 de octubre volvemos a la sala Nechawalkoyotl.